Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negro serenata Con mis amigos yo me voy a parrandear Para moverme en la rueda de la cumbiamba Hoy es día de sus santos Juntando su novio mío Amaneciendo, amaneciendo Que perdonen los vecinos Si por muestra el garabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sacocho Que pase cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Arriba, cumbia zunda Arriba, cumbia zunda Arriba, cumbia zunda Se va el Caipán Se va para Barranquilla Voy a contar mi relato Voy a contar mi relato Se volvió un hombre caipán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Venimos a cantar Venimos a cantarle Con orgullo y muchas ganas Y al mundo poder mostrarle La música colombiana Con orgullo y muchas ganas Con orgullo y muchas ganas Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con mi negro bailando Quiero amanecer Con el tecorro gozando Y se prendió la fiesta Música Negrito Ven, prende la vela Que va a empezar La fundia de Arbella Negrito Ven, prende la vela Que va a empezar La fundia de Arbella Prende la vela Que la confiampa Pide cantela Prende la vela Prende la vela El papalés Pide cantela Y van a bailar Las golas estrellas El papalés Pide cantela Y van a bailar Las golas estrellas Prende la vela Que la confiampa Pide cantela Prende la vela ¡Bien de la vela! ¡Aquí es Colombia! ¡Bien de la vela! ¡Bien de la cumbia! ¡Bien de candela! ¡Bien de la vela!